No nos olvides, Vero. Nosotros no te vamos a olvidar. Te vamos a extrañar muchísimo. Yo no quisiera que te fueras, pero tu mamá ya arregló todo para irte. Yo nunca los olvidaré. Son mis mejores amigos. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Solita y tan lejos. Vas a estar bien, Verónica. La gente te va a querer mucho porque eres muy linda. Sí, Verónica. Tú eres de todo dar. Y ahora, nuevos amigos. Solo no te olvides de nosotros. Son mis mejores amigos. Nunca los olvidaré. Siempre los llevaré en mi corazón. ¿Quién sabe cuándo nos volvamos a ver? Mira, te traje una estampita de la patrona, de mi morenita, la virgencita de Guadalupe, que te va a acompañar y te va a cuidar. Gracias, Artemio. Siempre la llevaré conmigo. Papito. Papito. Chiquita. Yo siempre te voy a recordar y te voy a extrañar. Yo no me quiero ir, papito. No me quiero separar de ti. Yo tampoco quiero que te vayas, mi amor, pero... Lo que pasa es que no te puedo cuidar. Mira cómo estoy. Pero yo te puedo cuidar a ti. No, mi amor. No, claro que no. Tú estás muy chiquita para eso. Mira, pero no te pongas triste porque, ¿sabes qué? Vas a estar muy bien. Mira, te vas a educar. Vas a conocer nuevas amiguitas. Otro país. Vas a aprender otro idioma. Pero nada de eso me interesa. Yo quiero estar contigo y curarte. Yo sé, mi amor. Yo sé que tienes un corazón enorme que me quieres curar. Pero bueno, está bien, justamente por eso. Por eso tienes que estudiar, prepararte, sacar buenas calificaciones y portarte bien. ¿Me lo prometes? Está bien, papito. Voy a estudiar mucho. Ven acá, dame un abrazo. Fuerte, fuerte, dame un abrazo. Mi nieto. En este momento tus abrazos son mi mejor cura, mi chiquita. Te quiero, mi bonita. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, papito. Te voy a extrañar. Ay, mi niña, te voy a extrañar mucho. Ya no se escucharán tus risas en esta casa. Yo también te voy a extrañar, Jovita. A ti y a tu chocolatito caliente. Y tus muñuelos. Cuando te vayan a visitar en ese colegio, te voy a mandar unos. Gracias, Jovita. Todos los peones y empleados del rancho también están tristes. Nunca te van a olvidar. Y yo a ellos, Jovita. Ay, chiquita, te voy a dar la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Virgen de Guadalupe, siempre guíe tu camino, niño. Gracias, Jovita. ¡Ándale! ¡Muévete! ¡Muévete! Ya voy, mamá. ¡Muévete! ¡Muévete! Ya voy, mamá. Ya están todas las maletas en la camioneta. Te me portas bien en el internado. No quiero que des problemas. Ya, llámatela. Adiós, haciéndola bonita. Te quiero, Verónica. Te amo. Nunca te lo dije, pero te amo. Por favor, Virgencita de Guadalupe. Cuida mucho a Verónica. Que no me olvide. Tú sabes que yo la amo. ¡Muévete! ¡Muévete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, cuánto te extrañé! Pues mírame, aquí, ahora soy cocinera. Ya probarás mis deliciosos platillos. ¿Y qué ha sido de tu vida? Ay, amiga, pues me casé. Tengo un hijo que se llama Juan. La verdad es que soy infeliz. Ay, me da mucho gusto escuchar que eres feliz. ¿Y Artemio? Ah, pues se fue de Manzanares a la capital porque quería estudiar y solo vino cuando su papá murió. ¿Y es un joven tan guapo? Ay, abuelita, no se te va una. Artemio iba a entrar a la normal superior para ser maestro y pues vive con su abuelita. Ay, ¿cómo me gustaría volver a verlo? Mamá, mi papá está muy deteriorado. Ay, vas a culparme. Pues si no es tu culpa, ¿entonces de quién? Has dejado que decaiga mucho. Ay, a ver, Verónica, que te quede claro que yo he hecho lo mejor para tu padre, para este rancho y para esta familia. ¿Entendido? Así que no me vengas con reclamitos tontos, niñerías. Es que, de verdad, no estoy parecido. Señora Bárbara, ya se ve. Señorita Verónica, supe que había llegado. Bienvenida. Gracias, Alfonso. Ya era hora que llegarás. Sube a por don Esteban. Sí, señora, enseguida. Permiso. Antes de que empieces con reclamos absurdos, de una vez te digo que Alfonso es ahora el administrador del rancho. Lo pasó muy bien. Además, todos estos años me ha ayudado con tu padre. Tienen que checar bien a esas dos caballerizas, pero nada. Ahorita van a llegar los caballos magos y hay que meternos ahí. Hola, Alfonso. Veo que desde temprano estás trabajando. Sí, señorita Verónica. A mí me gusta trabajar desde temprano y ocuparme de los asuntos del rancho. ¿Y que estás más guapa ahora que cuando era chiquita? Muchas gracias, señorita. Pero dígame, ¿en qué puedo servirle? Primero quiero agradecerte. Ya mi mamá me dijo que eres el nuevo administrador del rancho y que has ayudado mucho a mi padre. No, usted no tiene nada que agradecer, señorita. Ese es mi trabajo. También quiero que me ayudes con la rehabilitación de mi padre. Vamos a poner un par de tubos y necesito que me apoyes a cargarlo. Claro que sí. Yo le voy a ayudar en todo lo que usted necesite. No, usted no tiene nada. No, usted no tiene nada. Ay, vamos, vamos, hija. Hasta el semblante te cambió, papi. Y se me da mucho gusto. Ay, mi bonita. Me está haciendo tanto bien lo que estás haciendo por mí que la verdad que me siento mucho mejor. Debemos ir a Houston, papá. Vamos a ver a un médico que es una eminencia. Él con sus operaciones ha logrado que muchos de sus pacientes vuelvan a caminar. Ay, mi bonita, pero ¿tú sí crees que puedo hacer algo por mí? Papito, la ciencia médica ha avanzado muchísimo todos estos años. Hay que ser optimistas y tener fe. Yo estoy segura que ese médico podrá hacer mucho por ti. ¿Qué dices? No, pues, ¿qué voy a decir? Si tú dices que vayamos, no me queda de otra que ir. ¿Qué sí? No, pues, ¿qué sí? Sí. Uuuh. 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 ¡Alfonso! Oh, señorita Verónica No esperaba encontrarla por acá Quise salir a dar un paseo y ver el rancho ¿Y cómo lo encuentra? ¿Está muy cambiado? No, no tanto ¿Quieres que hagamos el paseo juntos? Va, me parece perfecto Y así le enseño los nuevos cambios que le hemos hecho ¿Quiere? ¿Vamos? Vamos Oh, me siento tan bien de estar en casa Me gusta mirar el cielo y respirar este aire tan puro Supongo que extrañó mucho el rancho Sí, por supuesto Esta es mi casa, mi hogar Aquí está toda la gente que quiero Que amo Sí, también aquí la extrañamos mucho, señorita A este rancho le hacía falta su alegría, su vitalidad Digamos que ahora se siente diferente ¿Te lo parece? Claro Se respira un aire distinto ¿Y tú me extrañaste? Perdón, perdón, señorita Yo no debía hacerlo No debía hacerlo ¿Quién? Señorita Verónica ¿Quién? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.